La verdadera sabiduría la da Dios Y la sabiduría que nos va a servir Primero, para retener la salvación Y segundo, para poder vivir una vida y vida abundante aquí en la tierra Esa verdadera sabiduría la da el Señor Jesucristo Y nos va a servir para ello Si nosotros no entendemos La importancia de la sabiduría de Dios Seguro que podremos estar en problemas Hay una sabiduría que viene de lo alto Que es la sabiduría de Dios Y hay otra sabiduría que es la sabiduría terrenal Que la misma Biblia lo dice En Santiago capítulo 4 Que la sabiduría del hombre O la sabiduría terrenal es animal y que Y diabólica Vamos a Santiago capítulo 3 Versículo 13 Aleluya ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre Porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón No os saltéis ni mintáis contra la verdad Porque esta sabiduría es la que desciende de lo alto Si no terrenal Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto Si no terrenal, animal y diabólica Porque donde hay celos, contiendas Allí hay perturbación y toda obra perversa Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura Después pacífica, amable, benigna Llena de misericordia y de buenos frutos Sin incertidumbre ni hipocresía Y el fruto de justicia se siembra en paz Para aquellos que hacen la paz A su nombre Entonces vemos que hay dos tipos de sabiduría La sabiduría que viene de lo alto Y la sabiduría terrenal La sabiduría que usa el hombre Hasta para pelear Hasta para dañar y hasta para destruir Es la sabiduría terrenal que es animal y diabólica Ahora bien Esa sabiduría mi amado hermano ¿Para qué nos va a servir? Lo primero Es que la sabiduría que usted necesita Y yo necesito de parte de Dios Y la necesitamos todos los días Es para poder discernir Y enfrentar los planes del enemigo Con la sabiduría de Dios Podemos destruir los planes del maligno ¿Cuánto lo están entendiendo? Eso es la sabiduría La sabiduría de Dios Te da para entender ¿Cómo opera el diablo? ¿Cómo opera el maligno? ¿Qué quiere el enemigo? Y frenarlo en el nombre del Señor A su nombre Ejemplo Un cristiano Escúchelo bien Un cristiano Que es sabio Un cristiano que es sabio Que tiene sabiduría de Dios Frente A una mujer Camorrera Problemática Conflictiva Ese cristiano Baja la cabeza Y no contesta Eso como se llama Sabiduría Escúchelo bien Porque si ese cristiano Se levanta Y contesta Entonces Quiere decir Que está peleando O va a pelear Con sus fuerzas Y eso Y para pelear En nuestras fuerzas Se necesita la sabiduría Terrenal Así es Una mujer sabia Mide sus palabras Y así tenga Mucha rabia La Biblia dice Airados Pero no que No peguéis Una mujer sabia Más vale que Espera Se tranquiliza Y habla Palabras Que edifican Y no palabras Que destruyen Ni duelen Eso es sabiduría Que es lo que hace El enemigo Que está haciendo El enemigo Cuando viene a poner La mujer contra el marido O el marido Contra la mujer Y los enardece Con palabras Que son como Puñales al corazón Que es lo que Está haciendo El diablo allí Está Haciendo su negocio Redondo Porque está Queriendo Destruir Recuerde que La Biblia dice Que el ladrón Satanás vino A hurtar A matar Y a destruir Y lo que está Haciendo el diablo allí Es destruir el hogar Destruir la familia Poner repudio En el hogar Poner repudio Entre los cónyuges Y después Los hijos Toman partido Por uno de los dos Y se van Con repudio Contra él O contra ella Y se forma Una división En la familia Y después Del espíritu De repudio Viene el espíritu De encantamiento Donde ya Él O ella Se sienten Atraídos Por un tercero Por una persona Extraña Y después De ese espíritu De encantamiento O fascinación Viene un espíritu De adulterio O de inmoralidad Y después Y después cae en el pecado Y se destruye El hogar ¿Por qué pasó eso? Porque faltó ¿Qué? Sabiduría Sabiduría Si hubiera Sabiduría Entonces la persona Entonces la persona Dice No voy a contestar Voy a estarme Tranquilo Voy a estarme Tranquila Y más vale Voy a orar Y le entrego Eso al Señor La Biblia dice No paguéis mal Por mal Antes Haced bien A los que te hacen mal Porque asco As de fuego Amontonará Sobre su cabeza Dice la palabra Del Señor Y dice la escritura No os vengáis Porque mía Es la venganza Yo pagaré Dice el Señor El que paga Es Dios No uno ¿Cuánto lo está entendiendo? En vez de uno Hacerle caso al diablo Esta me las va a pagar Más vale le digo Señor Cóbrale tú Que te pague tú Que te pague a ti Señor Porque a Dios Si le paga De contadito Cuando Dios Viene hermano A apretarle Las tuercas A uno Porque uno Se está portando mal Y uno está Obrando mal Padre de la gloria Eso es mejor Arrepentirse Y cambiar A su nombre A su nombre Por eso Tengamos cuidado Necesitamos La sabiduría De Dios Para poder Escúchelo bien Para poder Entender Que es lo que El maligno Quiere Y poderle Desbaratar Todos los planes Al maligno ¿Cuántas veces El enemigo Le arma Semejante Trampa a uno Para que uno Caiga En sus garras Para que uno Le caiga Redondito ¿Cuánta Sabiduría No se Necesita Frente a una Tentación Hablábamos Ahora Cuando la Mujer Viene a hablarle Mal al marido Y a pegarle Un grito ¿Qué es lo Que está Haciendo El enemigo Lo está Tentando Porque el Marido Le contesta Con otro Grito Mayor Entonces ya La mujer Dice ¿Por qué Me grita? ¿Por qué Tal cosa? Si veo Lo que Hace Ah Pero ella No reconoce Que gritó Sino Que hace El reclamo Airadamente Y vienen Los problemas Entonces ya El marido Por querer Hacerle ver El error De ella Sigue el problema Sigue la pelea ¿Y qué fue Lo que pasó Allí? Se dejó Tentar Por el diablo Y así Pasa La tentación Que el enemigo Pone Es a todo Dar Para que Uno Adultere Engañe Mienta Robe Haga Y deshaga Y cuando El diablo Lo está tentando A usted ¿Qué tiene que hacer Usted? Acudir A la sabiduría De Dios El que es sabio Dice Esto no es de Dios Esto viene Del diablo Esto viene De parte De Satanás Y si yo me dejo Llevar por esto ¿A dónde voy a parar? Señor guárdame Dios mío Reprendo al maligno Y le digo No al diablo Lo he hecho fuera En el nombre de Jesús Punto A su nombre Entonces ¿Qué va a pasar? Que ese cristiano Mi amado hermano Que no cayó En la trampa Del diablo Porque usó De sabiduría De Dios Ese cristiano Es victorioso Es vencedor Y los vencedores Dios los bendice Dios los bendice En gran manera Hay poder En Cristo Jesús A su nombre Ahora ¿Qué es la sabiduría? Que viene de parte De Dios ¿Qué es la sabiduría? Mire La sabiduría Que viene de parte De Dios No es Otra cosa Sino La palabra Que yo he recibido La pongo en práctica Eso es sabiduría Lo demás Es conocimiento Hay gente Que tiene mucho Conocimiento Pero no tiene sabiduría ¿Cuánto lo entienden? La sabiduría Es todo lo que yo Conozco de Dios Y lo pongo en práctica Para vivir Mi propia vida Y eso Me va a llevar A grandes victorias Eso me va a llevar A grandes bendiciones A grandes triunfos En Cristo Jesús Si la gente Entendiera eso Sería diferente ¿Cuántas personas Hay que saben Biblia? De pasta a pasta Se la saben De memoria Pero vaya y verá ¿Cómo viven? Hermano Viven Cometiendo una cantidad De errores Y haciendo una cantidad De extravagancia Haciendo una cantidad De cosas hermano Hasta vergonzosas Porque se dejan Llevar por el diablo Se dejan llevar Por el maligno Y a donde está Lo que conocieron A donde está Toda la palabra Que conocen ¿Por qué no la aplicaron? Porque les falta Sabiduría ¿Me está entendiendo? ¿No me está entendiendo? Entonces Espiritualmente ¿Cómo opera Esa sabiduría? El Espíritu Santo Me guía a la verdad Me hace conocer De la palabra Pero El mismo Espíritu Me habla Con la palabra Cuando yo estoy Frente a una tentación Entonces El sabio Le hace caso Al Espíritu Y se aparta El que no es sabio Cae redondo No escucha La voz del Espíritu Y hace lo que quiere O lo que el diablo Le dice Y termina Muy mal Porque Los resultados Del pecado Son Defastos Son Destructores Las consecuencias Son destructivas En la vida Del hombre Miremos Miremos Lo que dice La palabra Del Señor En Proverbios Capítulo 5 Versículo 1 Aleluya Libro de los Proverbios Capítulo 5 Versículo 1 Dice Hijo mío Está atento A mi sabiduría Y a mi inteligencia Inclina tu oído Para que guardes consejo Y tus labios Observen la ciencia Porque los labios De la mujer extraña Destilan miel Y su paladar Es más blando Que el aceite Mas su fin Es amargo Como el ajengo Agudo Como espada De los filos Sus pies Descienden A la muerte Y sus pasos Conducen Al seol Sus caminos Son inestables No los conocerás Si no Considerares El camino De la De vida Ahora pues Hijo Hijos Oídme Y no os apartéis De las razones De mi boca Aleja de ella Tu camino Y no te acerques A la puerta De su casa A su nombre Para que no des A los extraños Tu honor Y tus años Al cruel No sea que Extraños Se sacien De tu fuerza Y tus trabajos Estén En casa Del extraño Y gimas Al final Cuando se Consuma Tu carne Y tu cuerpo Y digas Como aborrecí El consejo De mi corazón Y mi corazón Menospreció La reprensión No oí No oí la voz De los que Me instruían Y a los que Me enseñaban No incliné Mi oído Casi En todo Mal estado En medio En medio De la sociedad Y de la congregación Bebe el agua De tu misma cisterna Y los raurales De tu propio pozo Se derramarán Tus fuentes Por las calles Y tus corrientes De agua Por las plazas Sean para ti Solo Y no para los Extraños Contigo Sea bendito Tu manantial Y alégrate Con la mujer De tu juventud Como sierva Amada Y graciosa Gacela Sus caricias Te satisfagan En todo tiempo Y en su amor Recréate siempre Y por qué Hijo mío Andará ciego Con la mujer ajena Y abrazarás El seno De la extraña Porque los caminos Del hombre Están ante los ojos De Jehová Y él considera Todas sus veredas Prenderán Al limpio Sus propias Iniquidades Y retenido Será Con las cuerdas De su pecado Él morirá Por falta De corrección Y errará Por lo inmenso De su locura Hay poder En Cristo Jesús ¿Qué dice La palabra aquí? Escúchelo bien Dios Le advierte A través De este pasaje De proverbios Le advierte Al hombre De los Peligros Que hay Que hay De la tentación Y uno De ellos Es El pecado Sexual O la inmoralidad Sexual O el adulterio En el caso De quien no se ha casado La fornicación El caso El caso es que Dios Le advierte Al hombre De ese pecado Sexual Pero Le dice Claramente Que la única Forma De no caer En ese pecado Es Usar Usar De sabiduría De sabiduría A su nombre Por eso Le dice Hijo mío Está atento A mi Sabiduría Nótese Que él comienza Este pasaje Comienza así Hijo mío Está atento A mi sabiduría Y a mi Inteligencia Inclina tu oído Para que guardes ¿Qué? Consejo Y tus labios Conserven la ciencia Porque los labios De la mujer extraña Destelan miel Y su paladar Es más blando Que el aceite Mas su fin Es que Es amargo Como el ajeno ¿Quién es la mujer extraña? La que no es su esposa La que no es su mujer Esa es una mujer ¿Qué? Extraña Y caer En las garras De una mujer extraña Es Salir De la presencia De Dios Y caer En maldición Esa es la desgracia Y le dice Claramente Use Mi Inteligencia Hijo mío Esté atento A mi sabiduría Y a mi inteligencia Inclina tu ¿Qué? Tu oído Esté atento 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 Quiere decir No se descuide Mantenga Atento A la sabiduría Porque la va a necesitar ¿A qué horas Va a venir El diablo A tentar Usted no sabe Ah me voy a poner La sabiduría De cuatro a cinco Porque a esa hora El diablo Me tienta No La sabiduría Tenemos que estar Atentos A ella Para usarla Porque no sabemos En qué momento El enemigo Va a venir A poner Tentación Y le dice Claramente En este caso Se orienta Hacia la impureza Sexual Y le habla Acerca de los Labios De la mujer Extraña Como destilan Miel Porque habla Muy bonito Y habla Palabras Leisonjeras Pero su palabra Es más blando Que el aceite Y su fin Es amargo Como que Como el ajeno Su fin Quiere decir Que cuando Se llega Al pecado Con una mujer Extraña Viene Algo muy amargo Va a pasar Días Muy amargos Muy infelices Pero por qué Pasan esos días Infelices Porque le faltó Que Sabiduría Para llevar Esa palabra Eso que Dios le ha dado Y decir Yo no voy A caer en esto No voy a hacer esto Me voy a apartar Y por eso Le da unos consejos Y le dice El versículo 7 Ahora pues Hijos Oídme Y no Os apartéis De las razones De mi boca Y aleja De ella Tu camino Y no te acerques A la puerta De su casa Para que no Des a los extraños Tu honor Y tus años Al cruel Mire lo que Le está diciendo Lo que le está Diciendo aquí Es que Quien usa La sabiduría Entonces toma El consejo Y el consejo Es la palabra Entonces Si usted se ve Tentado O la mujer Se ve tentada En este caso De la impureza Sexual Que es lo que Tiene que hacer No aparte La palabra De Dios No se aparte De la palabra Del Señor Las razones De mi boca Dice el Señor Es la palabra De Dios No se aparte De las razones Que han salido De la boca De Dios Esa palabra De Dios No se aparte De ella Pero le dice Algo más Y no te acerques A la puerta De su casa Escúchalo bien No se una Aléjese Si algo Te está tentando Aléjese Porque se acerca Yo le decía A un hermanito Un día Hermano ¿Por qué Estás cargando En el carro A la mujer Que no es tu esposa? Escúchelo bien Y a la mujer Cuando la montaba Ni siquiera Le abría la puerta Y a la amiga Que estaba montando Le abría la puerta Con que amabilidad Tan grande Y yo noté eso Y le dije Hermano ¿Por qué hace eso? Usted no se da cuenta A donde va a caer Usted va camino A la derrota A la desgracia No pastor Que es una hermanita No más Que es Solamente Una hermana No Ni se me ocurriría Pensar algo más Pues a usted no Pero al diablo si Usted no se le ocurre Ni siquiera Ponerle una mano encima Pero ya el diablo Tiene unos planes Mayores con usted Y va a poner Un espíritu De encantamiento Y de repudio Con su esposa Y su esposa La va a comenzar A mirar mal Y a ella La va a comenzar A mirar muy bonito Y muy lindo Puesto que ya Hasta le está Abriendo la puerta A cosas que no hace Con su mujer Pues no se arrepiente Mejor Pastor Tiene razón Yo no he caído Con ella Pero tiene razón Pastor Ya estoy sintiendo Repudio por mi esposa Ah bueno Eso es Escúchelo Otro día Le dije A un varón Yo vi que el varón Que es casado Que tiene su hija Ya se sentaba Al lado de una hermana Y yo Más o menos En cada culto Me voy dando cuenta Quién es quién A qué lado Se sienta la hermanita O el hermano Ya uno se da cuenta Y se da cuenta Que no han venido Porque no los ven El culto que es Entonces ya uno sabe Pulano Se sienta más o menos Por todos lados Yo a veces Mando a llamar a alguien Y le digo a la secretaria Hermana Vaya Un hermano Que se sienta aquí Allí 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 Cerca de tal parte Ahí está Ahí lo encuentra Llámenme lo que lo necesito Y el caso es que el hermano Se sentaba en una silla Aparte En un bloque aparte Especial Con la mamá Cuando de pronto Y traía a la mujer Pero la mujer dejó de venir Era como medio rebelde Para las cosas de Dios Y cuando lo vi sentado En otra silla Al lado de otra De una muchacha Pelilarga Yo dije Que es esto Que es esto Falta de sabiduría Este hombre Deber de estar Orando por su esposa Allí está Haciendo esa amistad No me gusta Lo llamé Y le dije a la hermana Hermana Hágame el favor Y se sienta En otra silla Y no le dé lugar Al diablo No pastor ¿Cómo se le ocurre? Eso no va a pasar Hermana Hay el varón Que se le está sentando Al lado Ahí hay algo El Espíritu Santo Me muestra No pastor Yo no le dije más Ya los veía Que terminaba el culto Y los dos salían Como si fuera marido y mujer Y los llamé un día A los dos Y le dije Al hermano Que está en la puerta Venga rápido Vaya llámelos Antes de que se monten al carro Pues él ya le estaba haciendo Ya estaba haciendo Como de Uber Oiga Pero no siquiera tenía La aplicación Ya era el Uber Y no tenía ninguna aplicación De Uber Y los trajo los dos Y le dije a él ¿Usted qué hace con ella? No pastor Que es que yo la quería llevar A la casa Porque ella vive cerca Donde yo vivo Por la ruta Dije yo sí Y usted mujer No se da cuenta Que este hombre es casado ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo? Él me dijo que no Que era soltero Y no se da cuenta Que él tiene una niña Mire el engaño del diablo No pasó Pero no ha pasado nada Sí pero va a pasar Porque ya sé Cómo el diablo los trabaja Este hombre le falta sabiduría Y no entiende Que ha venido a la iglesia A buscar de Cristo Jesús A buscar la unción de Dios A llenarse del Señor Para que cuando parta De esta tierra Parta una eternidad con Cristo Y pueda venir una Y pueda vivir una vida En paz con su familia Y no lo puede hacer Porque está buscando Está buscando qué Está buscando lo que no se le ha perdido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!